Andi Insane Esforzarte para terminar tus estudios Y con quererte a ti mismo Es aceptar tus errores Aceptarte tal como eres Con todos tus defectos Pero también reconocer que En algunas cosas estás mal Y poco a poco Vas a Empezar a salir de eso Eso es lo que a mi por lo menos Me ha ayudado Es la cancioncita Amigo Y si